Hoy vamos a conocer un poquito más de la historia de México. ¿Cómo lo haremos? A través de un recorrido temático. Vamos a conocer los palacios del Distrito Federal. En el centro de la ciudad nos encontramos varios de estos palacios majestuosos que fueron sede de distintas instituciones a lo largo de los siglos y hogar de importantes personajes de la historia. Estamos en la Plaza de la Constitución y aquí detrás tenemos el Palacio del Ayuntamiento, lo que actualmente es la sede del Gobierno del DF. Este edificio se empezó a construir en el siglo XVI con forma de fortaleza ¿Para qué? Para protegerse de los indígenas que tenían prohibido asentarse en esta zona. Después, en el siglo XVIII, decidieron reconstruirlo al estilo de esa época. Pasaron de la austeridad de los muros anchos y las ventanas pequeñas al estilo barroco de la península, añadieron arcos y adornos y poco después también el estilo neoclásico. Su última gran remodelación fue en 1934, cuando se le añadió el cuarto piso. Hoy se pueden admirar en la fachada las arquerías, los escudos de la ciudad, el águila imperial, los balcones y torres que se fueron añadiendo conforme la edificación crecía, dejando a la vista de los visitantes la belleza de su evolución de estilos. En esta misma plaza también podemos encontrar otro de los edificios emblemáticos de la capital. El Palacio Nacional se empezó a construir en 1521, como residencia privada de Hernán Cortés. Aquí donde lo ven ocupa 40.000 metros cuadrados. Después fue la sede del Virrey de la Nueva España, época en la que lo incendiaron y lo derrumbaron casi por completo. Tras la independencia de México lo reconstruyeron y desde entonces y hasta la fecha es la sede del Poder Ejecutivo Federal de México. El estilo arquitectónico es completamente neoclásico. Durante una época esto fue la residencia oficial del presidente, hasta que ésta se desplazó a Los Pinos en el bosque de Chapultepec. Cada año visitan el Palacio Nacional más de un millón y medio de personas. Sobre el eje central Lázaro Cárdenas, cerquita del Zócalo, se encuentra el Palacio de Bellas Artes, la máxima casa de cultura del país y el teatro lírico más importante de México, dedicado a las bellas artes en todas sus formas. Creado por el arquitecto italiano Adamo Boari, muestra un diseño que mezcla dos estilos, el Art Nouveau y el Art Déco. Con fachada de mármol blanco y de distintos colores en su interior, cuenta con obras de los más importantes muralistas mexicanos, como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. La construcción fue suspendida y reanudada varias veces durante 30 años y finalmente se inauguró en 1934. El hundimiento del suelo, que comenzó en 1907, hasta hoy se puede apreciar notando que el edificio está a varios metros por debajo del nivel de la calle. Desde 1987, el Palacio de Bellas Artes está declarado por la UNESCO como monumento artístico. El Palacio del Arzobispado se construyó sobre las ruinas de la pirámide de Tezcatlipoca, señor del inframundo y protector de los guerreros en la cultura mexica. Fue en el siglo XVI cuando aquí se estableció el Obispado de México, el segundo de la Nueva España. Se encuentra haciendo casi esquina con el Palacio Nacional, en la calle de la Moneda. El edificio sufrió varios desastres naturales, una inundación que lo sepultó por completo y los sismos de 1985. En ambas ocasiones lo pudieron reconstruir. Actualmente es patrimonio nacional y además se ha convertido en un museo que organiza diferentes ciclos en varias disciplinas artísticas. Porfirio Díaz mandó construir el Palacio de Correos para responder a la necesidad de una buena comunicación a raíz del creciente comercio exterior que el país vivía en aquel momento. Los encargados fueron el mismo arquitecto del Palacio de Bellas Artes, Adamo Boari, y el ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera. Esta obra se caracteriza por la armoniosa fusión de estilos. La fachada es cantera blanca de pachuca y combina elementos góticos, venecianos y platerescos. Se destaca su esquina en pancoupé y el reloj, y la crestería que parece un bordado textil. No faltan bonitas marquesinas y luminarias adornadas con dragones y gárgolas inspiradas en seres mitológicos. Su construcción duró cinco años y se inauguró en 1907. La gran obra maestra del arquitecto Manuel Tolsa es el Palacio de Minería. Esta obra está considerada como el mayor exponente de la arquitectura neoclásica en México y uno de los mejores ejemplos de esta corriente arquitectónica en toda América. Data de 1793 y fue uno de los primeros edificios construidos especialmente para dar cabida a la enseñanza de la ingeniería y la metalurgia, con lo cual también se convirtió en una de las primeras instituciones orientadas al desarrollo de la tecnología en toda América. El Distrito Federal también es conocido como la ciudad de los palacios. Ya ven que su belleza y arte indiscutible siguen presentes a lo largo de los siglos. Desde la Ciudad de México, Sandra Corcuera para MX24 Noticias.